¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial de ArtCooks. Hoy vamos a hablar sobre escaleras en caracol en Revit. Apartado de arquitectura, escalera. Si estás en anteriores versiones de Revit, escalera componente. Aquí vamos a la segunda opción, espiral con peldaños completos. Y como puedes ver, según la distancia que tengas en tus niveles, en este caso tenemos 3 metros, pues va cambiando. En el caso de una espiral o caracol, sería superpuesta algo así. A ver, vamos aquí. Y podríamos ver cómo se visualiza. Listo. Le damos al check y automáticamente Revit genera las barandas. Hay otra manera de realizar estas escaleras, que es escalera boceto, en esta parte inferior. Y comenzar a hacer peldaño por peldaño, pero en esta opción es un poco complicado que quede superpuesta. Es decir, que quede como un caracol literal, así que te recomiendo usar la opción de componente. Si esta sitio escalera de caracol no choca, pues puedes utilizar esta opción. Bien. Yo a este lateral ya creé una escalera caracol. Movemos un poco. Listo. Y como puedes ver, la escalera, le damos a editar tipo. Tenemos distintas opciones. Cambiar la contra huella, la huella, el mínimo del tramo, el mínimo del tramo y si queremos modificar las reglas del cálculo. Además, el tipo de tramo, si queremos que sea este material, hay otros materiales. Pero siempre que quieras realizar una modificación, te recomiendo duplicar, ponerle ese nuevo nombre a tu modificación y crear. Ya que podrías perder las opciones que ya te da actualmente Revit. Otra forma de modificar es aquí. Las familias que ya tienes instaladas. Escalera ensamblada, acero y vidrio. ¿Ves? Aquí tenemos un par de modificaciones. Acero y vidrio, un montante central, que normalmente se usa en las escaleras metálicas, montante lateral. Todas las opciones son adaptables. Ahora, igual en las barangas. Por ejemplo, en este caso, tenemos distintas fases, tipos de longitudes, espaces de ruta y te recomiendo explorarlo. Ahora, normalmente al momento de realizar un proyecto con escalera, al menos que esta escalera no sea de gran impacto en tu proyecto, pues estas opciones deberían valerte. También hay una opción de modelarla desde cero con boceto o modelarla desde otro programa y exportarla aquí. En caso tu escalera no tenga barandas, vamos a quitarlas. Suprimir, suprimir, suprimir. Vamos a cambiar a una de madera para que puedas observar el cambio. Editar tipo. Y aquí lo que voy a hacer es agregar soportes laterales exactos. Sanga cerrada y sanga cerrada derecha izquierda. Y vas a ver el cambio. Ahora, lo que pasa aquí es que como puedes ver, siempre sobresalió un poco y normalmente en una construcción, pues eso no pasa trágicamente hablando. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar la escalera, seleccionas, editar escalera, seleccionas este que está sobresaliendo y aquí en recortes, igualar nivel. Listo. Y ves que justamente la visualización en el 3D mejora. Eso fue todo por hoy. Espero que realmente haya sido de ayuda. No olvides suscribirte, darle like y además si quieres aprender mucho más sobre Revit, matrículate en Garbux. Si llegaste hasta aquí, tenemos un regalo operativo. Participa de nuestro sorteo mensual y gana una beca para aprender totalmente gratis Revit desde cero. Ya son más de 100.000 profesionales y empresas en todo el mundo que confían en Garbux para certificar sus conocimientos. No te quedes atrás y matrículate tú también. Participa del sorteo en el link del primer comentario. ¡Suscríbete!